La heroína, los maderos, el SEA 124 o el mono configuraron el paisaje de un cine por el que pasaron desde el Torete al Jaro sin olvidar a la evidente desesperación. El hoy de la iglesia y su actor José Luis Manzano insisten en la segunda entrega del pico en las claves de un cine no tanto olvidado como apartado. El matiz importa, se trataba de un cine siempre pendiente de lo escrito en los márgenes y que por fuerza encajaba mal y aún sigue dando problemas con la caligrafía pulcra y perfecta de lo que el tiempo ha dado en llamar la transición. ¿Qué tal Luis y bienvenido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No podemos hablar de una continuación estricta del pico porque hay muchos, hay cosas que cambian. ¿Qué tal Luis y bienvenido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No podemos hablar de una continuación estricta del pico porque hay muchos, hay cosas que cambian. El cambio más evidente es el de uno de los actores, que es José Manuel Cervino, deja de actuar, creo que por problemas que tuvieron ahí con su voz en la primera entrega, etc. Y toma su puesto Fernando Guillén, pasa de Bilbao a Madrid, la historia que en un principio era la de la amistad, un tanto atípica y sobre todo muy provocadora, entre el hijo de un guardia civil y el hijo de un político abertzale, los dos yonquis, muere el hijo del político abertzale, se traslada a Madrid, entonces el padre se lo lleva a Madrid. Pero más allá de eso, pues bueno, más o menos continúa, es decir, Fermín Cabal le propuso a Eloy de la Iglesia a continuar la historia del pico y así fue. Fermín Cabal, por cierto, que tiene un papel, es el que hace de periodista. En la película creo que se plantea tres temas fuertemente adictivos y bastante nocivos. La familia, las fuerzas de orden público y la heroína. ¿Pero tú te metes de eso? No, bueno, a veces. La verdad es que ando algo enganchado con el caballo. Película protagonizada por José Luis Manzano, que era un actor con el que trabajó mucho Eloy de la Iglesia. También tenemos al Pirri, que es otro de los actores habituales en el cine kinky de la época. Sí, hombre, José Luis Manzano ya había trabajado en Navajeros, en Colegas, con Eloy de la Iglesia, y por cierto que había coincidido con el Pirri, o sea que los dos, digamos, tienen un pasado común. José Luis Manzano haría una serie para televisión y luego hasta el que era de Vallecas y ahí se acabaría su carrera. El Pirri, digamos, duraría algo más y, digamos, que traspasaría la etiqueta del cine kinky. Le podríamos ver en películas como La vida alegre o Se ha infelido mires con quién. Se convertiría un poco en un personaje bastante peculiar de la época. Usted debe ser la madame. Además, él sí no le importa, joven. Yo es que vivo un momento ahí a la cocina. Ah, muy bien. Este tipo de cine, que podríamos denominar hiperrealista, donde la ficción y la realidad se mezclaban y se manchaban. Sí, a mí me gusta mucho lo que acabas de decir de hiperrealista, porque en realidad es eso. Enseñarlo todo, cueste lo que cueste, por decirlo así. Convertir al espectador en cómplice de una realidad que de alguna forma se quiere esconder, porque no era el momento de enseñar eso y ahí está el cine, digamos, como testimonio, como testigo de lo que se quiere ver. Mete a todos los estamentos posibles que configura la democracia en una nube de corrupción. Que nadie se escapa en esta película. Exactamente. Y realmente, bueno, pues ves que realmente están pasando cosas ahora, que hay una filiación directa con muchas de las cosas que pasaron entonces. Es decir, somos lo que fuimos, por aquello que decían de que el pasado no existe, el pasado es el presente, buen testimonio y buen testigo de eso, y buena prueba de eso, en la película El Pico 2. La película pudo verse en la semilla de Valladolid y allí se lió. Sí, fue el escándalo. ¿Cómo era de esperar? Sí, no, fue hasta cierto punto bonito. La mitad del público pateó, la otra mitad la aplaudió prácticamente con las mismas ganas y fuerza. Y eso, digamos, es el esquema que luego tuvo la película cuando se estrenó. Pero en la propia semíncipa es una cosa muy curiosa porque se proyectó en la cárcel y ahí no hubo bucheos. Hay una especie de entusiasmo catártico. Se reconocieron en la película y de alguna forma también tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Esa parte de la sociedad escondida que de repente se reconoce perfectamente en todo lo que cuenta la película de forma tan cruda, tan evidente y tan del hoy. Gracias, Luis. A vosotros. Les dejamos ya con uno de los mejores ejemplos del cine sin contemplaciones, descarnado y transparente del hoy de la iglesia. Una forma de entender el cine tan crudamente honesta que se diría muy cerca del simple suicidio. Gracias.